Uno, ochenta y nueve puntos, por el puesto, noventa y siete, con setecientos cincuenta puntos. Grande punto la provisional, de noventa y tres, con doscientos cincuenta puntos, y dieciséis, con quinientos puntos, nueve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.